El Bobo de la Yuca Invita a todo el mundo pa' la capital El Bobo de la Yuca se quiere casar Invita a todo el mundo pa' la capital A pasar su luna de piel Comiendo tramos, comiendo papel A pasar su luna de piel Comiendo tramos, comiendo papel El Bobo de la Yuca se quiere casar Invita a todo el mundo pa' la capital El Bobo de la Yuca se quiere casar Invita a todo el mundo pa' la capital A pasar su luna de piel Comiendo tramos, comiendo papel A pasar su luna de piel Comiendo tramos, comiendo papel Comiendo papel El Bobo de la Yuca, comiendo papel Me quiere invitar, comiendo papel Pa' la boda suya, comiendo papel Pues se va a casar, comiendo papel Y deja un del Bobo, comiendo papel Quien lo hubiera dijo, comiendo papel Salsa la que tiene, comiendo papel Pero que come papel Comiendo papel Bobo de la Yuca se quiere casar Con Catalina Bobo de la Yuca se quiere casar Con Catalina Bobo de la Yuca se quiere casar Con Catalina Bobo de la Yuca se quiere casar Con Catalina Que vale la palabra Con Catalina Con Catalina